Fue la gran sorpresa del torneo olímpico en tenis. El argentino Juan Martín del Potro eliminó en primera ronda al número uno mundial, el serbio Novak Djokovic, por 7-6-7-6. El serbio debió decir adiós al único título que le falta en su carrera, mientras que Delpo vivió una noche de ensueño tras varias lesiones en los últimos años. Se convirtió además en uno de los candidatos argentinos para obtener medalla en los Juegos de Río. Su próximo rival será el portugués Joao Sousa. Otra de las sorpresas de la jornada de tenis fue en dobles. Los colombianos Robert Farah y Juan Sebastián Cabal echaron de la competición a los máximos aspirantes al oro olímpico en dobles, los franceses Nicolas Mahoud y Pierre-Hugues Herbert, a los que ganaron por 7-6 y 6-3.